¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar un video que ya tiene algunos años fue grabado específicamente en el año 2012, un caso muy interesante que fue grabado en un municipio del estado de Campeche en su momento no lo pude dar a conocer abiertamente ya que fue grabado en una empresa privada, en un conocido centro comercial sin embargo en esta ocasión pues ya con el paso del tiempo pues ya lo podemos dar a conocer y sin más preámbulo vamos a presentárselos, se trata de este caso, este caso lo hemos denominado el fantasma de la bodega ¿Qué es lo que ocurre? Son cuatro videos que nos mandaron de un súper de conveniencia muy conocido en toda la península de Yucatán por cuestiones de confidencialidad no podemos decir el nombre, pero ¿Qué es lo que ocurre? Este súper está en una casa particular, bueno la empresa compró la casa, ahí lo instalaron y en esta área de la bodega, este es el primer video que les presento varios empleados habían dicho que espantaban, que veían cosas raras, que veían sombras, que se movían las cosas y una de las cámaras de seguridad, específicamente esta que estaba grabando el día 3 de enero del año 2012 a eso de la una de la madrugada, de pronto se alcanza a ver este extraño ser que pasa aquí volando a lo mejor es un insecto, un bicho, un or, a los empleados les llamó la atención porque se ve de una forma muy brillosa dicen que si fuera un bicho pues no se vería de esta forma, sin embargo pues no, no puede ser algo tan contundente una prueba contundente de algún fenómeno paranormal, lo que llama la atención es que de pronto se va a otro lado este es el primer video, vamos a presentarles el siguiente video, el número 2 que también fue captado en este mismo lugar este es el segundo video, este video bueno como pueden ver fue grabado un teléfono celular estuvo haciendo la toma hacia la cámara, hacia el monitor de la computadora y aquí es donde se alcanza a ver lo que es la cámara 6 de pronto ahí aparece nuevamente este or o este insecto que atraviesa una de las paredes y luego regresa del otro lado aquí lo pueden ver aquí en el círculo, aquí se lo señalamos como si rodeara este lugar y luego nuevamente reaparece aquí lo pueden ver, es algo muy extraño este es el tercer video, observen, esta es otra toma, esta toma igual es muy interesante observen del lado derecho de la pantalla, de arriba hacia abajo de pronto aparece algo como si se estuviera arrastrando, como si estuviera caminando, una silueta blanca más o menos como que redonda y luego momentos después, aquí lo pueden ver del lado izquierdo nuevamente aparece una especie de or o algo, algo medio raro que pues si es de llamar la atención, sobre todo por el contexto que hay con relación a que ahí ocurren fenómenos paranormales dicen que en este lugar ocurrió una tragedia, asesinaron al que era el dueño de la casa no lo hemos podido confirmar o corroborar al 100%, aquí vemos nuevamente la repetición este video fue grabado el 28 de enero, es decir, unas 3 semanas más o menos después de los primeros dos videos pero sin duda alguna, bueno, mientras tanto vemos nuevamente la repetición el video más contundente, el más claro y el más interesante es el cuarto de ellos ¿qué es lo que ocurre? ahora lo van a ver de pronto un carrito de super que aproximadamente pesa 20-25 kilos de pronto está ahí bien acomodado, se va hacia atrás como si una fuerza invisible lo manipulara y hace un movimiento hacia la izquierda obviamente no se trata del viento, no hay nadie que estuviera ahí, no hay ningún hilo no hay nada que pudiera manipular con una explicación lógica este carrito de super sin duda muchos dicen que se trata del alma en pena de la persona que falleció ahí o algún otro ser fantasma, es algo sorprendente, les repito, no es el viento porque en todo caso la lona amarilla que se ve del lado izquierdo también se movería es algo que no deja de llamar la atención, es algo que en su momento estuvo circulando a discreción en Campeche y bueno, se los quería compartir ahí en ese lugar le llamaban el fantasma de la bodega pues bien jungla paranormal, esta es una de las múltiples situaciones que han podido grabar las cámaras de seguridad, afortunadamente hoy en día pues muchos negocios grandes, medianos, pequeños, incluso casas particulares tienen cámaras de seguridad y gracias a esto se pueden captar y obtener evidencias que antes pues solamente estaban en el colectivo de la gente o solamente se pasaban de voz a voz y de pronto pues quedaba ahí la duda si era su gestión o algo contundente sobre un fenómeno paranormal esto ha sido todo por este video, les recuerdo que aquí tienen mis redes sociales para que me compartan y me digan de que otro caso quieran que hablemos y por cierto también quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a toda la gente que me lo ha estado solicitando en los últimos videos para Miniguisos Rumores, para Pinky2312, para Yuyu Pérez que nos sigue desde Argentina Chuy Casanova Chi, para Ariel Puch Puch, para Alberto Vásquez y toda su familia que nos sigue desde el municipio de Ixil, Yucatán y también para Perla Rubí Aguilar quien nos sigue desde Mérida pero ella nació en Cozumel, Quintana Roo muchas gracias por estar pendientes de mis videos y nos vemos en el siguiente por cierto antes de irme déjenme decirles que si quieren que les salude y que les ponga una fotografía en los próximos videos solamente tienen que agarrar una pequeña hoja poner yo soy jungla paranormal tomarse la fotografía, ponerme de preferencia de donde me lo están mandando de que ciudad, de que estado de la república o de que país yo con mucho gusto en el siguiente video les voy a presentar, voy a compartir esta fotografía con todos los seguidores solamente tienen que mandarme la fotografía al Instagram, al Inbox a donde ustedes gusten y yo voy a estar muy pendiente y lo estaré dando a conocer muchas gracias jungla paranormal y nos vemos en el siguiente video